Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia de mi querer, y no tiene cuerpo ni cara, porque no lo puede creer, pero tiene un tratamiento que me supo comprender, tócame la cumbia, para cantarte yo, aliviar las penas, este corazón, tócame la cumbia, con gran sentimiento, para limpiar el alma, si es que hay sufrimiento Baila, 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 Baila Mira como muere la cadena de la muchacha, ahí Baila, Baila, Baila Yeah Dale Baila, Baila, Baila Mira como muere la cadena de la gente, ahí Mira como muere la cadena de la gente, ahí a cantar esa cumbia, y mi alma se siente sola, porque ella es tan pobre y bella, que a mi nunca me abandona, si es mi amiga y tan silente, hoy algo no quiero expresar, siempre la llevo en mi mente, no la deja de pensar, tócame la cumbia, a cantarte yo, a limpiar la pena, este corazón, tócame la cumbia, con gran sentimiento, a limpiar el alma, si es que hay sufrimiento. Ahí está el asiento en nuestra cumbia, para que no te acabe, coge aire, coge aire, coge y esta es la cumbia que enamora, los corazones de los colombianos. ¡Viva! 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 La nieba me dice que quiere bailar La nieba me dice que quiere bailar Porque ella me invita siempre a vacilar Porque ella me invita siempre a vacilar Hola, 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 hola Hola, 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 hola La que más quieres, tiene el sabor Como que el metígala, la pone a veros Metígala, metígala, metígala Metígala, metígala, metígala Oye, allí pere, por el público barranquillero Adón Aita, el pase del Adón de Atracción Vamos a repetirlo, pero bueno, vamos arriba El pase, el pase Bueno, tienen que estar juntos con los sombreros de arriba Corra de todo y que se forme la locura de metígala Corra de todo y que se forme la locura de metígala Corra de todo y que se forme la locura de metígala Corra de todo y que se forme la locura de metígala Corra de todo y que se forme la locura de metígala Corra de todo y que se forme la locura de metígala Corra de todo y que se forme la locura de metígala Corra de todo y que se forme la locura de metígala Corra de todo y que se forme la locura de metígala Corra de todo y que se forme la locura de metígala Corra de todo y que se forme la locura de metígala ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches, Barretquilla! De nuevo feliz de estar compartiendo esta noche en este gran festival de orquestas. Reciban, como siempre, esta su amiga dominicana, Belkis Concepción Merenguera, hasta la tambora, y mis estrellas del merengue, como siempre, tratando de llegar, al corazón y ganarse cada día más el amor, el apoyo y el corazón de todos ustedes. ¡Muchísimas gracias! ¡Buenas noches, Barretquilla! Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no debería, ni malgastaría la plata. ¿Y por qué? Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no debería, ni malgastaría la plata. Pero me di cuenta que la vida es un sueño, que antes de morir es mejor aprovecharla. Por eso la plata que da en mi bar, la gasta en mi bar, la gasta en mi bar, la gasta y bailando. Que dejo el mundo pelea, no el mundo pelea Si tengo una herencia, no la uso yo Para que me leen, mi roja, esa plata me la gasto yo No dejo herencia, no dejo herencia Porque esa plata me la gasto yo Se acaba la vida de este cuerpo humano Que lo que he guardado no sepa quién es Pero ¿cómo así? Se acaba la vida de este cuerpo humano Que lo que he guardado no sepa quién es Pero en el cementerio estoy huelta gusano Ya ya está peleando lo que yo dejé Y el cementerio estoy huelta gusano Ya ya está peleando lo que yo dejé Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en los viajes paseando y bailando Por eso la plata que cae en los manos La gasto en los viajes paseando y bailando Que el mundo pelea, que el mundo pelea Si tengo una herencia, no la uso yo Si a por la que abrión de aquella riqueza Entonces no voy a la corta de allá ¡Feliz Concepción! Y las estrellas de la merengue ¡Feliz Concepción!